Buenas tardes a todos y a todas y bienvenidos a Funes. Es un lujo poder celebrar este año la decimocuarta edición de un certamen que se ha ido consolidando con el paso de los años. El concurso fue impulsado inicialmente por la Asociación Cultural Recreativa Sancho IV y desde hace nueve años recibe el nombre de Jesús Molviedro, el cuca, a quien tuve el orgullo de llamar abuelo. Desde aquí quiero aprovechar para agradecer al Ayuntamiento de Funes por haber apostado por la Jota, asumiendo en su día la organización del certamen y por seguir impulsándola a día de hoy. Porque todos los que estamos aquí presentes tenemos algo en común, nuestro amor por esta expresión tan nuestra, que nos identifica tanto como navarros y como navarras y que nos une con la tradición de nuestra tierra. Esta edición va a ser especialmente emotiva para la familia y para muchos de los joteros que lo conocieron, ya que va a ser la primera en la que nos falte Jesús Molviedro Viguria. Él también ha sido toda una institución en el mundo de la Jota y me vais a permitir que en esta ocasión le dediquemos el concurso a su memoria. Bueno, para empezar quiero dar las gracias al jurado que ya estaba la mañana en el certamen infantil y que está formado en esta ocasión por José Félix Arriz, Laura Medrano, Soraya Castellano e Iñaki Martínez. Bueno, quiero hacer una apreciación que a la mañana no la he dicho, pero bueno, me parece interesante hacerla. Es que el jurado va a valorar la voz, la afinación, el estilo, el compás y la dificultad de la Jota. Y ya sabéis que según las bases el jurado se reserva el derecho de dejar desiertos algunos puestos o bueno, eso es potestad suya, así que no tienen un papel fácil, así que bueno, vamos a desearle suerte. También me gustaría pedir un aplauso para esta pareja de artistas, para Paula y Paula Antón y Ángel Luzvin, a la guitarra y a la corda. Bueno, también me gustaría explicar que va a haber premios para los tres mejores de cada categoría, tanto en individual como solista y que estarán formados por un trofeo en el caso del primer clasificado y diplomas para los segundo y tercero y un lote de productos locales. Bueno, y como no quiero alargarme más, para que no se haga muy largo esto, vamos a empezar ya y que comience la Jota. En esta ocasión vamos a tener un inicio, como he dicho, un tanto diferente y es que como queremos tener a mi Dios Jesús en el recuerdo, nuestro primo José María de Viana va a cantar una Jota en homenaje. Con todo su cariño, un aplauso para vosotros. Gracias. 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 Bueno, pues ahora sí que sí, vamos a comenzar con el concurso que va a dar comienzo con la categoría amateur solista. En primer lugar va a actuar Borja García Lebrero, que va a cantar Cantaba la perdigana, en fa sostenida. Gracias. 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 Bueno, en segundo lugar va a cantar Joseba Montesinos Aramendía. Quiero cantarle a la vida, en la... Gracias. Gracias. Aplausos. 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 Gracias. 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 Bueno, pues para cerrar la categoría de amateur solista, ahora nos va a cantar Ángela Saiz Bayo, A un cobarde me enfrenté, en fa. Aplausos. 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 Que a Navarra ofendía, a un cobarde me enfrenté. Que a Navarra ofendía, que el cariño y el honor se defiende con la vida. Se defiende con la vida, a un cobarde me enfrenté. Se defiende con la vida, a un cobarde me enfrenté. Gracias. Y Labrador fue mi abuelo. Labrador era mi padre. Y Labrador fue mi abuelo. Y yo como Labrador, a una Labradora quiero. A una Labradora quiero. Labrador era mi padre. Bueno, pues vamos a empezar con Señor Sorista, que es la categoría más numerosa. Tenemos 16 participantes. Y pues va a abrir la categoría Antonio Jiménez de Babes. Cuando nos deja una madre, en sí bemol. Se marchita la alegría. Cuando nos deja la madre, se marchita la alegría. Pierdes amor y cariño. Y al ser que te dio la vida. Y al ser que te dio la vida. Y al ser que te dio la vida. Cuando nos deja la madre. Y al ser que te dio la vida. Vamos a seguir con la novela Hoy-Truyenker. Los Campos de la Ribera, en FA. ¡Gracias! 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 Ahora va a cantar Jesús Alegría Vázquez. Antes de Eras Capullicos. En sí. ¡Gracias! 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 Ahora va a cantar Toina Aparicio Ochoa, cuando oigo cantar la jota en mi. Tengo un recuerdo muy grande Cuando oigo cantar la jota Tengo un recuerdo muy grande Pues con ella me dormía Acompañando a mi padre Acompañando a mi padre Cuando oigo cantar la jota Ahora le toca el turno a Jesús Gil Azparren, que va a cantar Hay tres cosas que un navarro. Acompañando a mi padre Hay tres cosas que un navarro Que siempre el de él Que el alma lleva El zorcico y San Fermín Y una jótica ribera Y una jótica ribera Hay tres cosas que un navarro Ahora va a cantar Luis Miguel Fuertes Chamizo La voz de Julián Gallarres El sol La voz de Julián Gallarres La voz de Julián Gallarres Por eso ha dejado un eco Que no hay una voz que no hay una voz que iguales Que no hay una voz que iguales En fin De un queimartillo Forjaron Hoy 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 Ahora va a cantar Goyo Arbiol Arbiol Una guapa navarrica En mi Gracias. 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 Ahora va a cantar Felipe Andías Cribano, Si me volviera canario, en mí. Gracias. 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 Si bemol. Gracias. 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 ¡Alegría, alegría! ¡Alegría, alegría, alegría! No sabe qué es emoción Quien no ha corrido el encierro No sabe qué es emoción Cuando al sonar el cohete Se acelera el corazón Se acelera el corazón Quien no ha corrido el encierro ¡Alegría, alegría! Bueno, pues vamos a poner fin a la categoría de señor solista Con el jotero más lejano de estas tierras Que viene desde Calamocha José Antonio Polo Traigo el corazón herido, en re Un aplauso para él Que por lo menos el medio del camino se lo lleva ¡Alegría, alegría! Música Por el puñal de una morón, traigo el corazón de herido. Por el puñal de una morón, traigo el corazón de herido. Me han dicho que eras doctoras, me han dicho que eras doctoras. Por el puñal de una morón, traigo el corazón de herido. Por el puñal de una morón, traigo el corazón de herido. Gracias. 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 ¿Qué tiene la Jota Madre? El sol. Cuando se canta en mi tierra, que tiene la Jota Madre? que hasta la Virgen sonríe. y se marchitan mis penas, y se marchitan mis penas, y se marchitan mis penas. que tiene la Jota Madre. que tiene la Jota Madre? que tiene la Jota Madre? Bueno, en segundo lugar, he tocado el turno a Iker, Ay Carrasco, desde que tú te marchaste, en Re. en Re. me ha faltado, me ha faltado, me ha faltado, me ha faltado lo mejor, desde que tú te marchaste. me ha faltado, me ha faltado lo mejor, y una espina se ha clavado. dentro de mi corazón. dentro de mi corazón, dentro de mi corazón, dentro de mi corazón. Desde que tú te marchaste me ha faltado lo mejor Ahora le toca a Blanca Fernández Saez de Juguera Ese día que te fuiste en re La vida se me acabó Ese día que te fuiste La vida se me acabó Y en el mundo ya no existe Quien me alegre el corazón Quien me alegre el corazón Ese día que te fuiste Pues ahora vamos con Oscar Zabalza Arias A mi madre la ofendieron En fa Gracias Aplausos Y la defendí con sangre A mi madre La ofendieron Y la defendí con sangre El juez que me sentenció No debió de Tener madre No debió de Tener madre A mi madre A mi madre La ofendieron Y la defendí con sangre Ahora va a cantar Iñaki Buñuales Cuando la Jota es más brava En re A mi madre A mi madre Es al regresar del campo Cuando la jota es más brava Es al regresar del campo Me sabía a todos mis Y hoy Romero Y al redor de los sembrados Y al redor de los sembrados Cuando la jota es más brava Ahora nos va a cantar Lorena Gil Blasco Con las cuerdas bien templadas En Fa Gracias 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 Con las cuerdas bien Con las cuerdas bien templadas Yo quisiera ser Yo quisiera ser Guitarra Con las cuerdas bien con las cuerdas bien templadas, para cantar bien, para cantar bien la Jota, al estilo de, al estilo de Navarra. Al estilo de, al estilo de Navarra, yo quisiera ser, yo quisiera ser, guitarra. Bueno, ahora viene Aeroa Osés Castillo. Me gustan los labradores, en la. Cuando los veo labrar, me gustan los labradores, cuando los veo labrar. Y las mulas que ellos llevan, que bien saben trabajar. ¡Qué bien saben trabajar! Me gustan los labradores. Bueno, pues acabamos la categoría adulto solista, con Lorena Jiménez González. Alta que va aquella estrellita. El corrector. Enso el sostenido, ¿no? Muy bien. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Que en el cielo brilla tanto, altaba aquella estrellita. Que en el cielo brilla tanto, suba y brilla siesta jota. Que a San Fermín yo le canto, que a San Fermín yo le canto. Altaba aquella estrellita. Bueno, pues vamos con los dúos. Adulto dúos que va a abrir la categoría. Davinia Martos Urmeneta y Mari Carmen Hernández Usón. Eras tú la que decías. En sí. Gracias. Dale fuego al chaparral. Eras tú la que decías. Dale fuego al chaparral. Y ahora que lo ves ardiendo, lo quisieras apagar. Lo quisieras apagar, eras tú la que decías. Bueno, pues ahora van a cantar Óscar Zabalza Arias e Iker Gai Carrasco. Es mentira que me engañas. En falso sostenido. Gracias. 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 Es mentira que me engañas, me dices que no me quieres, es mentira que me engañas porque estoy viendo en tus ojos lo que me quiere de tu alma, lo que me quiere tu alma. Es mentira que me engañas, me dices que no me quieres, es mentira que me engañas, en si bemul. Para sobrar una noguera, para correr un caballo, para correr un caballo. Para asombrar una noguera, para camelar a un hombre, para camelar a un hombre. Una morena membreña, una morena membreña. Para asombrar una noguera, para correr un caballo. Bueno, ahora van a cantar Iñaki Buñuel Estugazu y Cristina Soto Gracia. Que oficio el desembrador. Aplausos. 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 Música Levanta el vuelo valiente Pajarico que te enjaularon Levanta el vuelo valiente Que el sol te guiará en tu camino Y tus alas son muy fuertes Y tus alas son muy fuertes Pajarico que te enjaularon Levanta el vuelo valiente No, perdón, me he confundido Va a cantar primero Antonio Jiménez De Vagues, cuello Cuando siente un melonero Que si no me equivoco La va a hacer en lo sostenido Él os va a confirmar Estaba con dudas Gracias a usted Gracias 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 Música Que le quiten Que le quiten un melón Después de haberlo criado Desde la primera flor Desde la primera flor Cuanto siente Cuanto siente Un melonero Un melonero Ahora le toca el turno a Laura Sesma Valles Y dígale al campanero En mi Demón Demón Díganos Gracias Aplausos 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 Y dígale a él, campanero Madre, subaos, tía la ermita Y dígale a él, campanero Que doble ya las campanas Que mi cariño sea muerto Que mi cariño sea muerto Madre, subaos, tía la ermita Que mi cariño sea muerto 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 Sí, sí, sí Música Y ella al regreso del campo Cuando la jota es más brava Música Y ella al regreso del campo Música Sabían flores y aromino Música Y al ver Música Cuando la jota es más brava Música Pues ahora va a cantar Óscar Zabalza Arias Y dígale al campanero Música 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 Que endoble ya las campanas Que en mi cariño se ha muerto Que en mi cariño se ha muerto Madre subaos de alarmita Bueno y con este último participante Acabamos ya la categoría Estiro Cuca Le toca el turno a Iñaki Buñuales Suazu Soy de Viana y vivo en Funes Gracias 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 Yo recuerdo te mandé Soy de Viana y vivo en Funes Yo recuerdo te mandé Y en un pack Un pelico escrito Yo recuerdo te mando Las Jotas que yo Me sé las jotas que yo me sé. Soy de Viana y de Buen Funes. Bueno, pues esto ha sido todo por ahora. Ahora el jurado se retira de liberar y luego tendremos el resultado final. Bueno, quiero recordar los premios que van a ser los tres de cada categoría, los tres mejores, que recibirán un trofeo y dos diplomas para el segundo y tercero y un lote de productos locales. Pues nada, nos retiramos. En tercera posición ha quedado Ángela Saiz, Bayo. Diploma y un lote de productos locales. Bueno, todos los joteros y joteras que se quedan en la instalación para mandar una jota a todos juntos. Segundo clasificado de la categoría amateursolista, Borja García Lebrero. Bueno, vamos con el ganador o ganadora de la categoría amateursolista, Josefa Montesinos, a la bendiga. Trofeo y el lote de productos locales. Bueno, y que no te vayan muy lejos porque, como cabía esperar, Josefa Montesinos y Borja García se llevan el primer premio en categoría dúos amateurs. Gracias. 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 Vale. Vamos a pasar al señor solista en tercera posición, Goyo Arviol Arviol. Segundo clasificado, Antonio Jiménez de Braves. Gracias. 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 Y el ganador de los joteros. El ganador en categoría al señor Felipe Andía. Así va. Trofeo y lote de productos. Gracias. 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 Bueno, pues vamos ahora con Senior Duos, en tercera posición, Gregorio Llorente y Marian Suescu. Segundos clasificados, José Luis Albeniz y Javier Osés. Bueno, y los ganadores de la categoría Senior Duos, Antonio Jiménez de Bávez y Anabel Angoy, cruyentes. Y vamos con Adultos Solistas. En tercera posición, Iker Báiz. Segundo clasificado de la categoría, Lorena Gil. Y ganador o ganadora de la categoría Adultos Solista, Lorena Jiménez. Bueno, pues ahora vamos con Adultos Duos. Tercera posición, Laura Sesma y Lorena Gil. Segunda posición, Óscar Zabalza e Iker Gai. Un aplauso para los chicos también. Y el primer puesto en categoría Adultos Duos, para Aroa Osés Castillo y Lorena Jiménez. Gracias. ¡Aplausos! 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 Vamos a ir ahora con el premio a la J. Estiro Puca, que hay un solo premio, un premio único. que lo van a tragar mis primas, Belén Morbiedro y ha sido para Iñaki Buñuales ¡Aplausos! Bueno, a ver, que yo siempre suelo hablar y suelo decir algo a mí no me callan ni debajo del agua entonces, de verdad, muchas gracias a todos por participar, por vuestra presencia a todos los joteros y joteras por vuestra participación, ha sido un honor un placer ¡Viva la Jota! ¡Viva Navarra y Viva Funes! 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 ¡Viva Navarra y Viva Funes!